La Teniente de Alcalde Delegada de Cultura Dolores Marchena ha dado la bienvenida a los alumnos en nombre del Ayuntamiento en un acto en el que también han participado representantes de la Universidad de Cádiz y de la empresa petroquímica. Marchena ha puesto de manifiesto su agradecimiento a Cepsa no sólo por ser uno de los principales patrocinadores económicos del curso de verano sino también por ceder sus instalaciones para este seminario. También recordó a los estudiantes que tienen a su disposición una amplia oferta cultural y turística en el municipio. Bienvenidos a la 33ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque y en esta mañana en concreto desde las instalaciones de Cepsa. Quiero daros la bienvenida desde el ilustre Ayuntamiento de San Roque y por supuesto desde la Delegación de Cultura que es la que represento y quería daros las gracias por estar presentes en esta cita cultural importante, ineludible para la ciudad y también para la formación de todos los que hoy aquí nos acompañáis. Quiero daros la bienvenida a este seminario, el mantenimiento industrial en los tiempos de la crisis. Os van a acompañar como coordinadores de este seminario don José Enrique Díaz Vázquez y don Raúl Martín García. Os animo a que participéis de forma activa, que saquéis muchos frutos de este seminario y sí me gustaría también agradecer, me acompaña en la mesa Antonio Javier que forma parte de la Universidad de Cádiz, uno de los pilares fundamentales para que los seminarios de esta 33ª edición y de las anteriores se puedan llevar a cabo, parte fundamental. Y quiero agradecer también a todos los patrocinadores pero principalmente también a Cepsa por la colaboración, por la cooperación y por el patrocinio en estos seminarios, en estos cursos de verano y deciros que tenéis una agenda cultural también y turística importante para cuando finalicéis en los seminarios. Si os apetece aprovechar también esa agenda cultural que ha sido realizada por la Delegación de Cultura y de Turismo, pues estáis invitados a todas y cada una de esas actividades paralelas a los cursos. Muchísimas gracias y que aprendáis mucho, que disfrutéis mucho de este seminario. En cuanto al seminario en sí, comenzó con una introducción a cargo de los dos coordinadores, los profesores de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cádiz, José Enrique Díaz y Raúl Martín, a la que siguió una ponencia del segundo sobre mantenimiento de sistemas neumáticos y oleohidráulicos. En un descanso, José Enrique Díaz explicó que quieren dar una visión de lo que es el sector del mantenimiento industrial, que tiene un peso aproximado del 9,5% del PIB nacional. Participan ponentes de empresas de la construcción naval, de la construcción aeronáutica y, por supuesto, de Cepsa, a la cual están también muy agradecidos por ceder sus instalaciones. Señaló que, por poner un ejemplo, los coches tienen que pasar de vez en cuando por el taller para cambiar el aceite, comprobar que los neumáticos no han perdido la huella. Se puede ahorrar dinero en ese tipo de mantenimiento, pero si es así, debemos tener claro que no podremos hacer viajes tan largos ni tan seguros. Igual pasa con las instalaciones industriales. Hay alumnos, tanto de la Escuela Politécnica de Algeciras, hay también alumnos de otros centros de la Universidad de Cádiz, incluso alumnos de la Escuela de Cádiz. Y bueno, aunque nos hemos centrado o le hemos querido dar un amplio enfoque al curso, efectivamente la participación de Cepsa, a través no solo de la sesión de instalaciones, sino de uno de sus ponentes, pues es muy importante desde el punto de vista de este curso. Pretendíamos abrir un poco las fronteras, ahora que estamos hablando de salir fuera de España, tal vez dar un abanico más amplio dentro de Andalucía, dándole un predominio fundamental a la oferta industrial en Andalucía. Ya digo, vienen ponentes de Sevilla, pues donde el alumno de la Escuela, sobre todo de la Politécnica Superior de Algeciras, vea dónde puede tener una salida laboral. La tercera y última ponencia del día, el mantenimiento en tiempos de crisis. Una visión actual del sector naval corrió a cargo de José Pablo Juradoneva, jefe de la sección de mantenimiento y servicios eléctricos en Navantia, en la Bahía de Cádiz, quien explicó que debido a pérdidas de contratos, pocas expectativas en la financiación y otros inconvenientes, en el sector de la construcción naval han tenido que sortear la crisis tomando una serie de medidas, algunas drásticas, para aguantar el temporal a la espera de que la situación mejore a corto plazo.